hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego de astroneer pues quería entrar a hacer gameplay porque aunque he estado optimizando y todo esto quiero mostraros lo que estoy haciendo primero para conseguir recursos y después porque voy a hacer ahora los vehículos creo que lo tengo todo listo pues lo primero que hay que hacer es el condensador de combustible bueno lo primero que hay que hacer no lo que estoy haciendo yo es el condensador de combustible fijaos para esto necesitas tener electricidad mucha vez como tengo dos baterías de estas dos baterías no dos paneles solares grandes esto me están generando lo que es el hidracina con el hidracina pero con el hidracina lo que hago es comerciarlo lo meto aquí lo comercio y me da los recursos que yo pida necesito mucho hidracina para poder comerciar ok vais a ver ahora lo que estoy haciendo vamos a coger primero las hidracinas y aprovechar de día de día creo que puedo ser unas 12 es bastante es bastante porque fijaos como va el carga esto me da el el objeto se carga la batería otra vez ahora puse aquí una batería aquí donde veis hay una pila gigante aquí hay un generador para el generador he necesitado carbón para carbón he necesitado para uno de carbón cuatro de estos es una burrada es carísimo comerciando lo que hay no los he conseguido y ahora creo que me permite he hecho el cosito este vehicular no sé cómo se llama y él me permite hacer a mí los vehículos pero pide mucho compuesto me imagino que los vehículos necesitarán energía y es aquí todo es solar solar o carbón vamos a ver cómo se nos presenta ahora este día estoy aprovechando que este día y con estos paneles solares recargando esto a tope esto lo estoy utilizando es como depósito no es que aquí voy a fundir nada de esto no se funde esto no sé qué es lo que se funde todavía no lo he utilizado he hecho dos un segundo sin querer aquí está que lo estoy utilizando también como depósito y como dije de día me permite hacer cerca de 12 fijaos que ahora llevo 8 y no sé si me permite hacer los otros 4 vamos a ver si me da tiempo como veis ya ahí ya tengo dos tanquecitos de oxígeno dos de electricidad voy a ver si hago más de oxígeno aprovechando el comercio con esto sólo que hay que esperar que sea de día cargar esto a tope ya veis que puedo hacer cerca de 12 vamos a ver si ahora hago 12 antes hice 12 llevo a ver 1 llevo 8 y 1 9 va a ser de noche ya está siendo de noche 9 con este es un 10 se carga voy a poner una pila de esta gigante aquí para que me lo cargue tengo 10 este sería el 11 y a ver si me da tiempo hacer el 12 voy a crear otra pila ah mira voy a hacer una pila gigante aquí y el cargador es que es una pasada o lo pongo como este un generador que también puede ser a punta de carbono hay que esperar que sea de día eso es lo que voy a hacer buena idea pero todo es recursos 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 12 a ver si me permite hacer otro y los apoyo ahí en el suelo ya es de noche ya se van a cerrar los paneles es una pena que no lo cargue ahora a ver ya ves que tengo la lámpara encendida ya se cerró vale pues vamos a trabajar qué emoción vamos a poner este condensador hidroel 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 allí y tengo 8 compuestos que me van a servir para hacer el primero un rover para el rover me pide 4 compuestos también quiero hacer el camión la grúa todo lo que no sé si me va a quitar recursos pedí pedí 8 de estos ok ¿veis? mira el vehículo ala que se haga ok vamos a ir sacando los esto que los pedí vengase vengase los compuestos aquí este es un compuesto dos compuestos tres compuestos qué emoción estoy más contento ok y fijaos que está el rover listo falta la cabina que la tengo por aquí mira qué bueno y tiene electricidad y todo a ver ¿cómo me subo? súbete y atrás necesitará algo ¿no? ah con el tap hey a ver qué bueno jejeje claro necesita conectarse qué bueno vamos a dejarlo aquí atrás me imagino que necesitará algo para la electricidad qué bueno bueno este es el generador de electricidad y yo creo que el generador el generador necesita un carbón es carísimo con el carbón me llenó esto y se acabó es increíble increíble bueno vamos a empezar a trabajar vamos a empezar a poner esto para hacer los intercambios voy a poner 4 4 ok y vamos a pedir para el panel solar creo que necesito aluminio vamos a pedir aluminio total voy a seguir pidiendo cosas voy a pedir cobre voy a aprovechar el otro día y voy a seguir haciendo cosas para mover ese ese rover necesito mucha electricidad qué bueno tengo el rover señores tengo el rover ahora lo vamos a sacar y lo vamos a probar voy a poner aquí esto que vamos a utilizarlo para comerciar que saque solo 3 ah no aquí está el 4 y la y la batería mía esto es aluminio aluminio y mi batería la he perdido ok me ha dado mi batería hey se ha ido mi batería me ha dado un aluminio y el otro aluminio eran dos aluminios que me iba a dar ¿no? aquí está vale vale vamos a seguir pidiendo vamos a seguir pidiendo uno dos tres y cuatro y vamos a pedir dos de cobre vamos a buscar más de los que he hecho y bueno así estoy haciéndolo yo ya que me cuesta mucho conseguir los objetos me los estoy comerciando pero bueno ya tengo el rover ahora vamos a salir con el rover voy a seguir trabajando un poco esto ahora que es de día viene uy una tormenta espero que no se lleve el rover voy a meterme aquí y bueno cuando cuando sea de día y ya haya trabajado otras cosas y haga la grúa salgo con el rover y continuamos el gameplay ¿ok? hasta ahora bueno es de noche estoy comerciando y puedo hacer un camión bueno el automóvil que ya lo hice el camión o una nave yo voy a probar primero con el con la nave ¿verdad? ya que tenemos el coche ¿qué os parece? necesito más compuestos no los tengo mira todo lo que estoy comerciando estoy más emocionado a ver este aquí y este aquí vamos a ver cuántos compuestos me da necesito solo 4 8 compuestos venga 8 compuestos esta vez hice 13 de estos luego voy a hacerlos ahora no voy a hacer la nave ay necesito cargar esto de electricidad le he puesto esto aquí para que me genere electricidad a ver vamos a cargar esto para que me lo haga a ver electricidad ¿dónde está? aquí para que se vaya cargando y otro aquí menos mal que había pillado bastante vale yo creo que este con el compuesto que me ha traído no puedo hacer bueno son 8 que me ha traído así que vamos a soltarlos allí son muchos son muchos necesito 4 1 2 pido disculpas por el el desorden de estar tirando las cosas ahí pero estoy emocionado y como estoy haciendo el gameplay quiero que lo vean rápido vamos a hacer la nave me imagino que necesitará otra silla que la tengo vamos a buscar ya que tengo cobre aluminio no vamos a dejar de comerciar 4 5 a ver que me das con 5 con 5 no me da nada es con pares se lo descubrí aluminio venga adiós la nave está lista está un poco rara porque está así ah necesita compuestos de mira de los que estoy haciendo de de combustible y las la la cosita esta allí no aquí ok combustible necesito que bueno ha llegado la nave con material vale señores este ahora que sea de día salgo con el rover que emoción salgo con el rover ya que va a tener el panel solar quédate aquí ok ya que va a tener el panel solar y al próximo día yo me pongo ya a a hacer esto va aquí ves si el próximo día ya yo me pongo a hacer más combustible para despegar con la nave primero vamos a salir con el rover ya es de día está a tope ay que emoción a ver venga que bueno que guapo ahora si vamos a salir a descubrir mundo lo que si bueno para ir al otro lado me imagino que necesitaremos la nave para ir al otro lado del planeta pero ya empiezo a tener mayor autonomía el rover es súper necesario mira aquí arriba hay objetos por descubrir pero no me los puedo llevar en el rover ups vale ya veo que nos salta todos los obstáculos pero es una pasada no sé si me los puedo llevar así a ver no no lo puedo coger no lo vayas a dañar Alex que queda uno solo bueno que tengo uno solo que bueno lo bueno es que tengo con el panel solar bastante autonomía él tiene bastante batería como para regresar bueno señores que os parece ahora voy a regresar luego haré otro oh no 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 te voltees luego voy a hacer otro paseando más y vaya por dios vaya por dios locura vamos a aprovechar que es de día voy a acercarlo ah y te guarda la partida o sea tengo que salir y hacer algo para subir venga vamos bájate ah y me sirve para cargarme a mí claro gastando electricidad del rover eso no me gusta a ver vamos a hacer que pueda yo salir por aquí a ver si si puedo vale donde está la casa creo que es hacia allá no bueno señores he regresado a casa hasta aquí de este pequeño gameplay de como he hecho funcionar al rover lo he creado lo he hecho funcionar y espero que les haya gustado en el próximo voy a hacer funcionar la nave chao gente bye 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 Gracias por ver el video.